¡Hola! ¡Muy buenas chicos y bienvenidos al canal! Comenzamos otra nueva historia. Hoy os traigo un vídeo muy especial para mí. Es un vídeo que no podría haber llevado a cabo si no fuese por uno de mis seguidores. Desde aquí te mando un saludo muy muy grande. Raúl, sin ti esto no podría haber sido posible. Y nada chicos, no vamos a esperar más porque estoy eufórico. Llevo mucho tiempo esperando este juego. Pero comenzamos Uncharted 4, el último capítulo de la historia de Nathan Drake. Que como sabéis es un explorador que va en busca de tesoros y tal. Pues vamos a comenzar la última aventura que es Uncharted 4, el desenlace del ladrón. Así que sin más esperas, dentro vídeo chicos. Nueva partida. ¡Oh yeah! A ver, nivel de desafío. Explorador difícil aplastante. No aplastante mucho pero... Yo estos juegos me los suelo pasar en difícil porque si no son muy fáciles. Así que... Difícil chicos. Los gráficos... Madre mía, solo he visto el menú de título y mirad la sonrisa que tengo ya. Ya empieza, ya empieza. Soy un hombre de fortuna y debo buscar mi fortuna. Henry Avery, 1694. En todos los Uncharted te ponen las notas estas. Estamos en un avión. En un embarco. Brutal los gráficos. ¡Vanta! ¡Nos alcanza! ¡Ya lo sé, lo sé! ¡Pues acelera! ¡Sam, ya voy a toda leche! ¡Piloto yo el barco! ¡Sigue yendo hacia la isla! ¡Intentaré contenerlos! Es brutal el agua y todo, ¿eh? ¡Mierda! ¡Ahí vienen! ¡Sus barcos son más pequeños! ¡Embístelos! ¡Vale! ¡A por ellos! ¡Campollos! ¡Buscaos vuestro propio tesoro! ¡Ah, toma por culo! ¡No estoy haciendo mucho daño! ¡Hay que mantenernos a raya! ¡Ah, toma por culo! ¿Y tú? ¡Ah, tomar por culo! Le he caído encima ¡Ay, que te pillo! ¡Ay, que te pillo! ¡Ay, que te pillo! ¡Toma! Dos o tres ahí ¡Qué locura, chavales! ¡Qué locura! ¡Madre mía! ¡Que me estoy comiendo todas! ¡Ah, toma por culo! ¡Lo hemos matado, ¿no? ¡Ah, pues no! ¡Qué pasada, chaval! ¡Oh, no, joder! ¡Dios! Las aspas ¡Tapan! ¡Eh! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Bien jodido! ¡Alberta, el motor no va! ¿Qué? ¡Puedo arreglarlo! ¡Solo cúbreme! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Que salgan volando de la agua! ¡Me han matado! ¡He morido! ¡He morido, chicos! ¡Joder! ¡Se nota que la apuesta es difícil, eh, chicos! ¡Me va a costar! ¡La que he liado! ¡La que he liado, pollito! ¡Llegan más! ¡Sí! ¡Sam! ¡Qué tal el motor! ¡Vamos avanzando! ¡Difícil apuntar con las olas, eh! ¡Joder! ¡Muy jodido, eh! ¡Muy jodido, tío! ¡No mata a mi Dios, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Ya está! ¡Funciona! ¡Sí, vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Vámonos! ¡Ve directo hacia la isla! ¡Napas rocas justo delante! ¡Casi no puedo ver nada delante! ¡Hay que quitárselos de encima! ¡Hago todo lo que está en mi mano! No veo nada, eh. ¡Rápido, Nathan! ¡Aguanta! ¡Por tu derecha! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hierro! ¡Napas rocas! ¡Madre mía! ¡Putos juegos de Uncharted, tío! ¡Es que es toda emoción! ¡No! ¡Pues cuando éramos pequeños! ¡Nazan! ¡Las texturas son bestiales! ¿Qué vamos a hacer contigo? Debes de estar cansado de sermones. Yo lo estoy de darlos. Y ahora te tienes que quedar conmigo el fin de semana, en vez de ir al retiro con los demás. Me da igual. La monja. No sé por qué soy el único al que castigan. Porque tú empezaste la pelea. No me quería devolver el libro. Tenías que dejar los libros en tu cuarto. La culpa es tuya. Eso no le da derecho a quitármelos porque sí. ¿Y te da a ti derecho a soltarle dos puñetazos? Hombre, pues claro. Me lo roba la tezo. No fue solo por el libro. Dijo algo de nuestro padre, seguro. ¿Entonces por qué fue? Por nada. Lo guardo para la confesión. Por mucho que lo intente, pareces empeñado en seguir los lamentables pasos de tu hermano. Qué lástima. ¡Hala, qué portazo! ¡La monja! ¡La educación! Deduzco que ese será nuestro hermano. Nos invita a ir por ahí de gamberradas. ¡Va a variar! Lo rodearemos por arriba. Resbala demasiado. A variar. Como dice mi novia, naza en el mandril. Y ahora por aquí, ¿no? ¡Hija! Mirad las hojas, la madera esta extraña. Es que las texturas son brutales. Por aquí... Por aquí no. Una ventana. Aparece. Vale, sin armar jaleo. Vamos a ver si hay algo por aquí. ¿Sabéis que en estos juegos hay muchos... tesoros que van estando por el camino? Vale. Parece que no hay nada. Joder, mirad la tarima flotante. Es bestial. Tengo unas ganas de ver una selva. ¿No es nuestro deber ayudar a chicos como él? Mientras, desatiendo a la otra docena de niños a mi cargo. ¿Y qué espera que haga yo? Ya sabe lo que pienso. Aún no pienso darme por vencido con él. No puede seguir evitándolo. Veamos. Hablaré con él por la mañana. ¿Vale? Casi me pilla. Buenas noches, hermana. A ver, ¿pa' dónde tío? ¿Y ahora pa' dónde? La puerta abierta. Corre, 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 corre. Caray, ¿qué? Anda, es mi expediente. Hogar para muchachos Saint Francis. Formulario de informe de comportamiento. ¿Ahora por dónde tengo que ir? Uy, debe pasar por debajo. Tengo que llegar a esa ventana. Muy bien, pues a esa ventana, ¿eh? No me jodas que se va a fumar un piti. Madre mía. Asómate a la ventana. Yo me pierdo de aquí. Dale, está ahí, esperándonos. Va a hacer la... la gamberrada. ¿Sam? Ah, vale, está ahí. Aguanta, Sam. Vale. Pues me obliga a ir para el otro lado. Vale, seguimos. Que nos matamos. Sube. Sube por tu padre. ¿Sam? ¿La linterna aquí? Uh, tienes que ir con más cuidado. Vale. Me alegro de verte, hermanito. ¿Qué... ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Otra vez? No es nada. Me prometiste no meterte en líos. Pero dijo cosas feas de nosotros. ¿Y? Que... papá nos abandonó porque no valemos nada y que mamá está en el infierno... Nathan, Nathan, venga, dicen eso. Porque saben que te afectan, ¿vale? Tienes que aprender a reírte. Tú no lo harías. Haz lo que yo diga, no lo que yo haga. Toma. Te vas a resfriar. ¿Y... ¿Se puede saber qué haces aquí? Si las monjas te pillan, llamarán a la poli. Tengo algo para ti. ¿Y no podía esperar hasta Navidad? ¿El qué? ¿El qué? Está afuera. Y lo de no meterse en líos. Haremos una excepción. Ajá. Buen salto. ¿Y tú no subes? Vamos, dame la mano. Ah. Estoy demasiado pequeño. ¿O poco pesas? ¿Las monjas no te dan de comer? Esto está algo vacío. ¿Dónde están todos? En un retiro espíritu. Ah, sí. Los recuerdo. Menuda pasada las texturas de los muros. Y las iluminaciones. ¿Qué tal el padre, Duffy? Es el único que vale la pena. Deberías ir a saludarle. No. Me sentiría culpable. Vaya, todo es Spiderman, chaval. Madre mía. Flipas. Está todo loco, ¿eh? Está todo loco. ¡Epa! A las texturas del asfalto. Mierda. ¿No lo apuntalaste? Claro que sí. Pero, al menos eso creía. En fin, da igual. Iremos por arriba. ¿Por arriba? Tú sígueme. Bueno. Fíjate en esto. Vaya tela. Ahora, seguiremos por arriba. ¿Has hecho esto antes? Pues, un par de veces. ¿Y por dónde subo? Te toca. Ah. Ahora por aquí. Y ya estamos. Sube. ¿Y qué has estado haciendo? Sobre todo, trabajar. ¿Aún sigues con esa chica? ¿Quién? ¿Qué están? Pues, de vez en cuando. Ahora mismo, no. Este chaval está chalao. Este chaval está chalao. Este está... Está chalao, pero chalao. Vamos, Nathan. Tú que eres mayor y tienes las piernas largas. No te jode. Yo soy una mierda, niño. Me caigo todavía. ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Ay! ¡Buy! Te tengo. ¿Ya no puedo sprintar ni nada? ¿Ves? No pasa nada. Ya. No, nada. No, nada. Para la familia de mandriles. Mola, ¿eh? Sí. Muchísimo. Por aquí. Detrás de ti. Vale. Empuja el objetivo. Se acerca un buen salto. Bien. Un buen salto, más que el de antes. Vale. Ahora por el centro. ¿Estás chupado? ¿Estás chupado? ¡Ahí va! ¿Es pecado? Creo que es pecado. Y dale con treparo. ¿Estás chupado? Verás. Sí. Muy bien. Adelante. Vale, help. ¿Y ahora para dónde? A ver. Te sigo. Tira, anda, tira Ah, vale, vale No lo había visto el pollete Venga, por el campanario No puedo saltar tanto Vale, ve por la esquina ¿Qué ganas tengo de ser mayor? Menuda vista, ¿eh? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Madre mía Está muy loco este hombre Esto está pasando de Uncharted a Assassin's Creed Vamos a la atalaya ¿Dónde coño se ha metido? Ah, vale, vale La madre que le padió Te toca Puedes hacerlo Puedes hacerlo, Nate Vamos, adelante No te lo pienses mucho Va a habernos matado La luna La iluminación de la luna En el asfalto Muy bien, ¿eh? Tengo ganas de verlo de día Venga ¿Sabes qué? Puedes probar esta Ay, madre Ay, madre Que la vamos a liar ¿En serio? Sí, en serio Ya te seguiré ¿Y tengo que ir hasta ahí? Vamos allá Qué guapo, chaval La iluminación está guapísima, ¿eh? Pero guapísima Hecho de menos el antielasian en el cabello Pero para ser un juego de Play 4 Es brutal Lo primero, ¿pa' dónde? ¿Para dónde hay que tirar? Ah, por la jalera No se hemos escapado Tóquete los cojones Molotillo Joder Ya, ya Sudor de mi frente Ya te veo yo ¿Qué? Tú solo haces estas cosas Para compensarme por algo Eres demasiado listo para tu propio bien Vale Tengo un trabajo ¿La pagas buena? Muy buena Pero Tengo que irme una temporada ¿Cuánto es una temporada? Pues esto Un año Como mucho Volveré antes de que te des cuenta ¿Vale? Me dejas tirado Venga, no te montes películas ¿No tenías bastante con dejarme en ese sitio? ¿Cómo puedes hacerme esto? Todo esto lo hago por ti Sí, el dinero será para los dos Y en un par de años ¿Un par de años? Llévame contigo Si apenas puedo mantenerme yo Trabajaré Sé que crees que el orfanato es lo peor No lo sabes bien Pero ahora mismo es lo mejor para ti ¿Vale? Es la verdad Confía en mí No es justo Oye Nada en nuestras vidas lo ha sido Pero Salimos adelante ¿A que sí? Claro Bueno No creas que la moto es la única sorpresa Y supongo que Hay más ¿Qué? Encontré las cosas de mamá Todo lo que papá vendió Encontré al comprador Si lo dices solo para hacer que me sienta mejor No Te lo juro ¿Dónde? Al otro lado del pueblo ¿Qué tal si las recuperamos? ¿Quieres robarlas? Oye No es robar Si son nuestras Seguro que la poli no estará de acuerdo Entonces que no nos pillen ¿Vas a poder? Claro que sí Joder Las expresiones están curradísimas Aquí ya somos más mayor En la En la trena, ¿no? Vas a tener que esforzarte, amigo Acabemos con esto Vamos ¿Cómo se tapa, tío? ¡Vamos! ¡Chingada! Este gringo sabe pelear, ¿eh? ¿Te gusta esto? ¡Vuelve! ¡Vuelve ahí! ¡Ahí, ha ligado, ha ligado! ¡Va de vuelta! ¡Uh, uh, uh! ¡Lucha como un hombre! ¡Postia, me ha dado! ¡Vuelve ahí! ¡Tú te lo has buscado! ¡Qué niña de mío! ¡Ja! ¡Acaba con él! ¡Dime cómo se esquiva! ¡Toma esto, pendejo! ¡Pendejo! ¡No te sé, gringo! Esto es por meterte con nosotros ¡Ya lo tienes! ¡Para, siento la boca! ¡Ahora sí, pendejo! ¡Te vas a arrepentir! ¡Dale una paliza! ¡Vamos, amigo! ¡Ah, mierda! ¡Te voy a matar! ¡Dios, el barro! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Suéltame! ¡Ya basta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me toca! ¡Bam! 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 ¡Ya basta, idiotas! ¡Méteme! ¡No estábamos peleando! ¿Verdad, coleguilla? ¡Me voy a matar! ¡Yo digo, come mierda! ¡Eh, llámame! ¡Cuando seas mayorcito! ¡No vas a quedar a tirar por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡No estás esperando aquí, eh! El barro me ha flipado. O sea, el barro es increíble. ¡Increíble! ¡Abre! ¡Al agujero de castigo! ¿Cuánto tendré que estar aquí? ¿Eh? ¿Y dónde está el váter? Lo tienes enfrente. Diviértete. Lo veo. ¡Gracias! Empezamos bien. Mirar el barro en la ropa, ¿eh? Incluso con la oscuridad. Arriba. Tío, estaba teniendo un sueño increíble. ¡Eh, eh, eh! Bueno, Val, calma. ¡Ah! Mirar las texturas de la puerta, de las paredes. Y va bastante fluido, ¿eh? Tranqui, cálmate. Un lugar infernal. Mirar las texturas de la pared. Flipas. ¿Podría darme una buena ducha? ¡Cállate! ¿Viste sobre la reserva que encontraron en la sonda de Molina? Sí. Buenos días, chicos. Oh, es por la tarde. Aquí es difícil saberlo. ¡Oye, idiota! Por las escaleras. Sí, señor. ¿Está saliendo un prisionero? ¡Abre la reja! Me encanta la animación de los juegos de Naughty Dog cuando suben las escaleras. Porque sube cada escalón. Es que es brutal. Fíjate. Es que... Bestial. Es bestial. La iluminación está lograda, ¿eh? Te deslumbra y todo. Bienvenido a Panamá. A Panamá. Dile lo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Pues métetelo por el culo. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. ¡Muévanse! ¡Quítense, cabrones! Ey, ey. Tranquilízate. Parece que tienes fans. Sí, mi amado público. Con las texturas son brutales, ¿eh? ¡Brutales! Me encanta la animación. Es que es una cosa increíble. ¡Venga! ¿Por dónde? ¿Quién me habla? ¿Este? ¡Abre la reja! ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. ¡Diviértete! ¿Sabes que hablo un poco tu idioma? Me van a pegar un palizón. ¿Qué has dicho? Pronto lo descubrirás. Te lo advertí. Pero no escuchaste. Me van a dar un palizón. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué estás mirando? Nada, amigo. ¿Qué estás? De este me encargo yo. Bien. Vamos ya. Igualito que en España las cárceles. Fíjate. Qué rata. Me parecen caballos. Fíjate. A ver. A ver. ¿Para dónde? Ah, vale, vale. ¿Y a dónde vamos? Ya lo verás. Ya lo verás. ¿Para qué será? Ya no hay más. Nada. Ah, por ahí. Va para abajo. Oh, buh. Yo adelante. Buh. Sí, esto no es nada sospechoso. Flipante. Oye, esto no se parece en nada a la oficina del alcaide. El agua cayendo en las tuberías. Pasada, tío. A la izquierda. A la izquierda. Estoy en ella. El reflejo del agua. Joder. Bestial, sí, sí. ¿Por aquí? ¿Dónde me llevan, tío? ¿Me está liberando o es cosa mía? Llegamos. Vale. ¿Qué? ¿Me las quitas o qué? ¿Y mi parte? ¿Qué? De lo que esperas encontrar allá arriba. Quiero una parte. Venga, Vargas. El trato solo era meternos y sacarnos. ¿Ya está? ¿Y ya? Estoy jugándome el cuello por ustedes, gringos. Sí, Rafe te paga un montón de pasta por las molestias. Sí. Pero con eso no alcanza. Te dijeron que no abrieras eso. Y también que no aceptara sobornos. Que no trajera a nadie aquí. Y menos que golpeara a los internos. Que apareció. Pero aquí estamos. Muy bien. Ten cuidado con eso. Tiene 300 años. Fui miembro de la tripulación de Henry Avery. ¿Sabes quién es? Un pirata. El pirata que robó el botín más grande de la historia. Y se salió con la suya. Lo he buscado. ¿Qué guay? Más de 400 millones de dólares en oro y joyas. Y todo en un solo barco. Ah, el gasway. Sí. Sí, conozco la historia. Al grano, ¿quieres? Ah, ah, ah. Ocupo la celda más alta de la cárcel de los españoles. Ah, aquí. Espero que algún día te abra camino en este infernal lugar. Compartas mi cruz y descubras las riquezas del paraíso. ¿Qué? ¿Qué más quieres? Las riquezas del paraíso. Oh, Dios. Es una metáfora. No, 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 no. Tus amigos y tú no pagaron por entrar en este lugar infernal tan solo por una metáfora. Yo quiero lo mío. Vale. Haremos esto. Tú me dejas ir allí y comprobar la celda. Si queda algo después de 300 años, Reif y tú os lo quedáis. Venga. Vale, dártelo. No va a haber nada. La carta. Por favor. ¿Cómo pienso subir ahí? Escalando. A menos que quieras hacerlo tú, ya que quieres una parte. No te rompas el cuello. Ya. Escalando a la Antegua. ¿Estás entendiendo lo que te he pedido? Sí, lo escondí justo ahí, bajo el banco de trabajo, junto a las cajas.